¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer, don David? El tiempo pasa y nos vamos viniendo viejos, porque nosotros no somos los que vamos a arreglar el mundo, ¿no? Ya, pero es que hoy día pasan cosas que uno se arrepiente un poco de haber nacido. Todo es mentira, todo es papel pintado, viejo. Ocurren cosas de gracia y solo cosas malas. No va a ser el papel de sangre mojada, ¿no? No, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, como ha dicho. ¿Quiere que le ponga algo? Un trago. Póngame un diserpolini bien amargo. ¿Cambalache? ¡Cambalache! ¡Cambalache! Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, Que siempre ha habido chorros, maquia, velos y estafados, contentos y amargaos, valores y dubles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, nada es igual, todo es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, que quien vive en la impostura y quien roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta vicky va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín, igual que en la vidriera y respetuoso de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves, llorar la vida junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale, dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más. Échate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley